Lo que pedimos, como mencionamos hace rato, son dos cosas. Primero, la primera petición es que sea un cambio de descripción, que ya no la resguarden, que ya no la tengan en la congeladora ahí, en lo que pasa el tiempo, cambia la administración, que ya se vaya a otra zona escolar. No queremos tampoco afectar, porque estamos peleando por nuestros derechos, no lo vamos a hacer afectando a los de ella. Si ella quiere trabajar, o lo que sea que ella haga, que lo haga en otro lado. No es posible que 49 voces, o sea, 49 maestros, estamos diciendo que ya no queremos esto, ya estamos denunciando cada una de las cosas que hace la maestra, y se le haga más caso a una maestra, y que no nada más ha sido con 49 compañeros, porque ha pasado por otras, les digo que es el de reestructuras, zonas escolares, otras escuelas se han ido. Se lo buscan en internet, se encuentran todo su expediente. Personalmente, ella cuando venía a su oficina, malos tratos, prepotencia, y a través de los directores, que pues como son sus subordinados, tenían que obedecer, lo que ella les hacía, porque si no les retiraba la comisión. Entonces, eso creaba un ambiente hostil. Hay algo importante también que entre nosotros no podemos permutar, estando la supervisora cuadropeña, no podemos permutar, porque pregunta, ¿quién es tu supervisora? ¿Cuadropeña Herrera? No, yo no me voy a decir. Sí, nadie quiere. Nadie quiere. ¿Por qué? ¿Por qué, bueno? ¿Qué tiene su fama? Prepotente, acoso laboral, todo. Malversación de recursos. Financieros. Por eso nadie se le levantaba en contra. Porque el primero que se levantaba, iba a tronarlo. Sí, completamente. Sí, porque solicitaba cuotas a las escuelas, y también porque al personal lo ocupaba como chofer, o para hacer cosas, para cuidar a sus hijos. A los directores, no podían tener una buena relación con los compañeros, porque entonces ella se molestaba. Ellos tenían que estar a cada rato fiscalizando, hostigando, todo por instrucciones de la maestra. Ya la persona que esté aquí, en nuestra zona escolar como supervisora, se quede ya de manera permanente, con una orden ya definitiva, porque han venido supervisoras o mandan, pero están tres meses, seis meses, y se van, y se van. Y no sabemos por qué, ya queremos a alguien que se quede de manera permanente, para seguir el trabajo. Gracias. 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 Gracias.